Bienvenidos chicos, empezó el partido, la final del Joan Gamper Barcelona contra el Tottenham Cuidado la tiene Richarlison, buena recuperación de Romero chicos, oleo Romero Muy bien, vamos Rafinha, vamos Rafinha, muy bien, vamos Rafinha Bien, recorte, centro muy bueno, vamos, Lewandowski, gol, vamos, que golazo Que golazo chicos, muy bien, vamos Me gustó como se fue Rafinha, el centro Lewandowski y muy bien definido con el Zurda chicos Muy bien definido, vamos, que golazo, este me gustó muchísimo Gol de Lewandowski, decían que no metió ningún gol en pretemporada Y mira, antes de que empiecen los partidos, te meten el Joan Gamper Lewandowski Que jugadorazo, eh Pero la jugada que hizo Rafinha me gustó muchísimo chicos, eh Me gustó muchísimo como se fue con el balón Y luego, o sea, le dio el pase, mira, recorta con la derecha y con Zurda El pase que mete es increíble, el pase que mete es muy bueno Muy buen balón para Lewandowski, vamos Lewandowski, muy buen balón Lewandowski, Lewandowski, no, vamos Rafinha No, Rafinha, eso no puede fallarlo, eso no puede fallarlo Rafinha Es por estar relajado, eh, por estar muy relajado Rafinha Vamos ganando 1 a 0, empezamos súper bien Balón que le cae muy fácil y le sacan un zapatón Si fuese en otra ocasión estoy seguro que la metería Rafinha Vamos, Valde, muy bien Valde Pase, la tiene Lewandowski, Lewandowski va a chutar Madre mía el disparón La tapó el portero, la tiene Rafinha Vamos, vamos, muy bien de Jong, muy bien de Jong Vamos, Frenkie, 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 no, falta Madre mía Cuidado, cuidado Uf, al palo, no Madre mía Gol del Tottenham Qué suerte ahí Qué suerte, cómo le cayó al pie del palo Rebota en el palo Y al pie Uf Lo dejamos muy solo a Reguilón Es que Araujo, como no es lateral derecho No puede cubrir muy bien esa parte Pasó Reguilón, puso el centro No sé quién fue el que remató Que remató tranquilo Remató muy solo al palo O sea, remató solísimo y al palo Y de ahí vino el gol, chicos Nada, no pasa nada Uno a uno, me gusta mucho más esto Se pone más interesante la cosa Vamos Rafinha, portería Vamos No Madre mía Vamos Araujo Muy bien Araujo Vamos Vamos Muy bien Araujo Falta, hostia Madre mía Qué golazo Madre mía Qué golazo nos metieron No me lo esperaba para nada No me lo esperaba para nada Otra vez apareció Pedricic poniendo el centro Muy cerca a portería No sé quién fue el que tenía la marca Es que es el mismo jugador El mismo jugador nos metió En el segundo gol Quién tenía la marca No lo vi muy bien Creo que fue Kundeo O Erick García Uno de los dos Quiero ver la repetición Mira pone el centro Es que se le va de De Jong Se le va de De Jong Viene de muy atrás Y remata de muy cerca O sea No tenían que No tenían que dejarlo rematar De ahí para nada Buen gol del Tottenham Cuidado, cuidado Taque del Tottenham Bien Ter Stegen Muy bien Era casi un mano a mano Casi mano a mano Y buen tapadón de Ter Stegen Se acaba la primera parte Estamos perdiendo el 2 a 1 Noticia negativa La de Zona Araujo El partido no pasa nada En la segunda parte Lo podemos remontar Y bueno chicos Vamos a ver Que es lo que sea En la segunda parte Empieza la segunda parte chicos Vamos a ver Si podemos remontar Este partido Buen centro Romeo Vamos No Rafinha Hostia Puedes controlar eso Buen pase a Gabi Muy buen pase a Gabi Vamos Gabi Mano a mano No Gabi La tenía ahí Tenía ahí la portería Vamos Vamos Apte No Apte No falles eso tío Tocó en el defensa Vamos Vamos Lamin Yamal Vamos Lamin Vamos Vamos hostia Buen pase Ferran Gol Muy buen gol Vamos Muy bien la Miamal Muy bien Muy bien Se llevó muy bien el balón ahí Pase de la muerte a Ferran Torres Y gol Empatamos chicos Empatamos Pero tenemos muchísimos jugadores ofensivos Tenemos que cerrar el partido ya Tenemos que cerrarlo ya Porque tenemos muchos ofensivos Qué golazo Qué golazo Muy bien Muy bien la Miamal Tío La tiene Apte Apte que chuta Uff Tapaón del portero De muy lejos Probó a Apte Pero la tapó el portero chicos Muy bien Vamos Lamin Yamal Vamos Lacerá Ansu Fati Ansu Fati Vamos Anotalo Ansu Gol Vamos hostia Qué jugador Y gol de Ansu Fati chicos Vamos Qué jugador Muy bien Muy bien Qué golazo eh Con remontada incluida Con remontada incluida Uff Qué golazo Bueno la jugada fue Mucho en parte De la Miamal Que sacó un regate bueno Pase en clave Hacia Ferran Y Ferran que se la dejó A Ansu Que tenía que definir Nada más Bueno igual lo hizo Muy bien Ansu Fati Qué golazo eh Estoy muy feliz Muy contento por Ansu Fati Por el equipo Ferran que Uff Con los números Que ha hecho en la pretemporada Espero que también Los haga En la En la liga En la Champions Increíble el gole eh Vamos la Miamal Vamos Muy bien hostia Muy bien hostia La Miamal Muy bien Fermín Fermín Sacase la A Ansu Fati Bien apte Gol Vamos Gol de apte Muy bien Fermín Muy bien Otro gol hostia 4 a 2 Este marcador Se me hace muy familiar Del año 2019 Cuando le ganamos Al Tottenham igual 4 a 2 Muy bien Muy bien O sea el partido Que estamos perdiendo 2 a 1 Lo hemos remontado Hace un 4 a 2 Increíble Los cambios de Xavi Muchos jugadores ofensivos Y al final Ha dado efecto Pasando a Frenkie de John De central Nada chicos Se acaba el partido Hemos ganado 4 a 2 Un marcador buenísimo El partido ha sido Muy bueno El Tottenham Hubo momentos Donde estuvo Muy muy bien Y yo creo que Uff Mira los jugadores Que han metido Lewandowski Ferran Ansufasi Y Apte Mira todos Han sido delanteros A quien vas a poner Si este año vas a jugar Solo con 2 delanteros A quien vas a poner Lewandowski Va a estar Si o si El otro que va a estar A su lado Dicen que es Rafinha Pero si no ha metido gol Ya han metido Otros 3 jugadores Que han salido De suplente A quien vas a meter A ver Ha metido Ferran Ferran salido De suplente Apte salido De suplente Y Ansu Salido de suplente Encima tienes Alami y Amal A quien vas a poner A Rafinha Que no se vaya uno Bueno metió Una asistencia muy buena Pero es que Hay muchos jugadores Buenos en la delantera Vamos a ver Quien va a jugar En la liga Que va a ser una liga Muy larga Y va a haber espacio Para todos Espero que les haya gustado Este reaccionando Si es así No olviden de dejar su like Suscribirse al canal De dejar sus comentarios Y nos vemos hasta la próxima Un gran saludo chicos